Una bebé de tan solo 30 días de nacida resultó lesionada en un choque de dos autos ocurrido el sábado en la tarde en el tramo urbano de la carretera Ciudad Valles-Mante. El accidente sucedió alrededor de las 5 de la tarde frente a la entrada a la planta RECOM. La víctima, de nombre Montserrat de un mes de edad, con domicilio en la colonia Citlalmina de Ciudad Valles, fue llevado a una clínica particular por parte del personal de la Cruz Roja, ya que presentaba una conducción en el lado izquierdo de la cabeza. Los vehículos involucrados fueron un coche gris de modelo trazado que transitaba de sur a norte y al llegar a este punto se impactó de frente con el costado izquierdo de un Volkswagen Jetta Azul, cuyo conductor se ha ido de la calle, que conduce las instalaciones de RECOM. Con información de Rolando Pérez, el Mañana Multimedios. Jetta Azul, cuyo conductor se ha ido de la calle, que conduce las instalaciones de Rolando Pérez,